Vamos a tener nuevamente 90 películas. Ya no tenemos diez días de festival, tenemos cinco días de festival. Esos 90 películas hay que acomodarlas en estos cinco días y eso ha sido pues un poco complicado porque en lugar de que una película mexicana tenga tres pases de competencia, pues tendrá un solo pase, pero paralelamente hemos estado trabajando desde marzo en la posibilidad de que tuviera que ser virtual, también tuviera un prazo virtual y lo hemos estado trabajando muchísimo hacia el interior del festival con Cinépolis Click, con Filmin Latino y también por supuesto luego también con Canal 22. Y bueno, durante el verano tuvimos un ejercicio muy bueno que tuvimos prácticamente cuatro millones de espectadores en nuestra página web para ver cine mexicano del FIC presente. Así que eso nos dio ánimos para pensar que hay mucha gente que está interesada en conectarse. Todo es gratuito, va a ser muy fácil el acceso, así que estamos muy contentos. No hay alfombra roja, no hay inauguración, no hay clausura, no hay fiestas, no hay cócteles, no hay encuentros, no hay nada de temas sociales. O sea, no hay eventos sociales para nada. Lo que va a ser muy importante para nosotros, inaugurar con Amores Perros, porque es una película emblemática en la historia del cine mexicano. Hay un antes y un después de esa película en la historia del cine mexicano. Entonces es muy, muy importante que en un momento así, Alejandro González Iñárritu venga a Morelia a inaugurar el festival, a presentar esta copia restaurada. Y bueno, Alejandro es un líder en el panorama mundial y bueno, es un líder obviamente en México y me da mucho gusto que a un nivel simbólico nos podamos unir todos en torno a la figura de Alejandro, en torno a la figura de Amores Perros y apoyar y defender más que nunca el cine mexicano.